Invita a Casa de las Artes a inscribirse en los talleres gratuitos para que sus hijos se mantengan ocupados, esto lo dio a conocer la directora Alicia Bustamante. Ahorita ya estamos iniciando nuevamente el año en Casa de las Artes con todos los talleres, estamos abriendo inscripciones, está llegando la gente a inscribirse con todos los talleres que tenemos como pintura, piano, acordeón, ajedrez, guitarra, actuación, canto, batería, danza. ¿Cómo ha sido precisamente la situación de la gente ante estos talleres y qué es lo que se están pidiendo a Dios? Bueno, pues la gente ha habido una buena respuesta, hoy están acudiendo los padres de familia, ayer precisamente llegaban algunos padres a inscribir a sus hijos a estos talleres, pues ya con la intención de que se ocupen en algo, ¿verdad? Y aprovechando que estos talleres son gratuitos. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.